sean todos bienvenidos a su programa tiempos de alabar y ahora con ustedes samuel durán qué tal mis amigos de tiempos de alabar sean todos ustedes bienvenido a este programa que te lleva a través del mejor de la música cristiana y hoy nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de miami en el bay side de donde transmitiremos este programa del día de hoy que te llevaremos a través de diferentes algunos clásicos que hemos seleccionado de la alabanza y adoración que ha impactado a muchas vidas así que pasamos a diana rendón con más detalles hola amigos bienvenidos a este programa donde juntos disfrutaremos de la música vídeos y testimonios que nos dejan un mensaje de aliento y nos acercan a nuestro señor jesucristo y como la música es el lenguaje del corazón hoy tendremos la participación de tremendos adoradores tales como juan carlos alvarado samuel hernández jesús adrián romero y otros más así que ya volvemos damos inicio el programa del día de hoy confesando que la mano de dios nos sostiene su espíritu nos da el aliento y siempre en victoria y nos llevará eso nos canta juan carlos alvarado vivo para cristo tu mano me sostiene tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás y tu mano me sostiene tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás vivo solo para cristo y nadie más solo en jesús tu mano me sostiene tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás y tu mano me sostiene tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás tu mano me llevarás y tu mano me llevarás vivo solo para cristo y nadie más solo en jesús yo encontré la paz él me llena de su espíritu de amor por siempre cantaré soy más que vencedor cuantos más que vencedores hay aquí tu mano me sostiene tu espíritu me alienta y siempre en victoria tu mano me sostiene tu mano me sostiene tu espíritu me alienta y siempre en victoria tu mano me sostiene tu espíritu me alienta y siempre en victoria tu me llevarás Vícik que se oiga tu mano me sostiene tu mundo me llevarás vivo solo para cristo y nadie más Kim fait que se oiga a todo lo pueblo tu mano me sostiene tu espíritu me alienta y siempre en victoria tu mano me llena de su espíritu me alienta y siempre en victoria you might do Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, la última vez Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Oh sí Tu mano me sostiene, siempre Y espéranos porque más adelante tendremos a Samuel Hernández y a Jesús Adrián Romero Tiempos de alabar, más que música Queremos agradecer tu sintonía en este tu programa Tiempos de alabar, más que música Y hoy me encuentro aquí en Besai, en el downtown de Miami Disfrutando de una tarde espectacular, con una brisa riquísima Y quiero recordarte nuestra página web www.tiemposTV.com Donde encontrarás toda la información acerca de nuestro ministerio Bueno, y sabes, a veces nos cuesta mucho trabajo Esperar a que las peticiones o los planes que hayamos hecho se nos den Y que difícil, cuando rendimos nuestras fuerzas y lo entregamos para que alguien más obre nuestra vida Y este alguien más es nuestro Señor Jesucristo Pero te digo una cosa, cuando esperamos en Él y somos obedientes Y nos aferramos a sus promesas Tenemos grandes recompensas El galardón de nuestra fe Ahora te invito a que disfrutemos de este video que nos canta Jesús Adrián Romero Esperar en ti, aquí en Tiempos de alabar Difíciles en Tiempos de alabar Mi mente dice no, no es posible Y ve, pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Yo no confío con la tormenta No confío con la tormenta Yo no confío con la tormenta Yo no confío con la tormenta Y esperaré en ti Difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Y veré en tu corazón Pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y lo esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Yo no confío con la mente